Oh amigos, será difícil y muy triste ya no decir hoy es viernes de WandaVision y no serán lo mismo los viernes de Falcon and the Winter Soldier. Creo que la serie de Elizabeth Olsen y Paul Bettany fue alucinante, una calidad muy buena, innovación por todos lados, no tanto en el episodio 9. ¿Tuvo errores? Sí, no es perfecta, pero las demás características únicas de la serie hacen que me olvide de sus errores. Por lo menos eso me pasó a mí y creo que está dejando muy alta la barra para las siguientes series de Marvel y superhéroes en general. De verdad la amé de principio a fin, aunque el final creo fue un poco diferente a lo que esperaba. Como lo dije en mi opinión de mitad de temporada, es la mejor serie que he visto en mi vida y lo sigo creyendo. Y tal vez no tenga mucho conocimiento del área de series y muchos no compartan mi opinión, pero nadie puede negar que fue una propuesta arriesgada que supo innovar y dar algo fresco a las series, los superhéroes y el mundo del entretenimiento en general. Su final no tanto, pero aún así WandaVision es mi top en series y entre las producciones de Marvel también se ubica muy bien. Simplemente aplaudo fuerte el trabajo de todo el equipo involucrado y me saco el sombrero por las interpretaciones de Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Katherine Hamm. Todos los actores hicieron un trabajo excelente, pero mis favoritos son ellos tres. Hola amigos cinefilos, bienvenidos a mi opinión de WandaVision final de temporada. Empezaré remarcando por qué la considero la mejor serie que he visto. Primero, amé la idea de los sitcoms que evolucionaban por episodio por década. Creo que fue una idea brillante que al principio en la etapa de su primer avance no me convenció del todo, pero una vez vi la serie me volví muy fan. Se los dije antes, los chistes eran malísimos amigos cinefilos. Bueno, no todos, pero sí la gran mayoría. Sin embargo, las actuaciones de los protagonistas, su relación y el misterio que poco a poco se volvía más interesante, me hacían olvidar las risas incómodas para apreciar más la serie y su evolución. Segundo, WandaVision no solo fue un conjunto de sitcoms que cambiaba cada episodio, sino que también le rendía tributo a las series emblemáticas de la década en la que se situaba el guión. Otra idea brillante y por si no fuera suficiente, nos regalaba una intro diferente muy dinámica cada viernes. Otra idea alucinante e innovadora. De verdad que felicito bastante al equipo creativo de la serie. Todas transmiten la ilusión que Wanda está teniendo y en su mayoría son emotivos. Pero mi favorito fue el del episodio 6, donde no solo se toca lo sentimental, sino también lo cómico y familiar. Ahí le compré la fantasía a Wanda. En verdad quería que la fantasía de su familia con la buena amiga Agnes y el hermano Pietro sea una realidad. Ese fue el logro de ese intro, por eso es mi favorito. Tercero, si con las ideas anteriores consideraba al equipo creativo unos genios, los comerciales fueron las cerezas en el pastel. Las personas detrás de WandaVision son unos titanes de la creatividad. En verdad les aplaudo cada detalle de la serie. Cuarto, nada está de relleno o sin justificación, nada. La temática de los sitcoms fue explicada por el gusto de Wanda por este tipo de shows de TV. Los comerciales tomaron sentido en el mismo episodio 8 con los traumas de la protagonista. La actitud de Agnes de poco a poco ganar presencia en la vida de Wanda al punto de que ella lo considere normal fue excelente. Ahí también hay mucho que aplaudirle al equipo creativo. No estuvieron a salvo de errores, sobre todo en el guión, pero yo los paso por alto debido a toda la genialidad mostrada en las demás características de la serie. Quinto, los cliffhangers amigos cinéfilos, cada uno mejor que el anterior. Todos me dejaron anonadado y con ganas de ver más, y sé que muchas otras series también emplean eso en sus finales de episodios, pero creo que WandaVision supo destacar del resto. Lo vuelvo a repetir, no he visto muchas series, pero algo que le da más valor y epicidad a los cliffhangers de WandaVision, es que cuando un episodio termina, no solo pensamos en qué veremos en el siguiente, sino también en qué repercusión podría tener en las futuras películas del UCM. Por eso es que estos finales funcionan mejor de lo convencional, y lo amé a morir. Eran como giros argumentales que se detenían ahí. Sí, sabía que iban a continuar, pero sentir esa tremenda curiosidad que a veces me daba ansiedad fue único en verdad. Odio y amo la idea de estrenar un episodio por semana, porque es horrible tener que esperar tantos días encima con filtraciones, pero alarga la discusión, interés y popularidad de una producción. WandaVision no empezó de la mejor manera en relación a tendencia y popularidad, pero fue escalando hasta lo más alto. Yo solía ser partidario de solo películas, pero WandaVision me hizo querer explorar más las series. Otra razón más para amarla, y pues por ella sucumbí al streaming. Sexto, los personajes. Ya se los había dicho, hasta antes de la serie consideraba a Wanda y Vision personajes de apoyo sin mucho que aportar al UCM. Conocía de sus antecedentes, sobre todo de la Bruja Escarlata, como uno de los mutantes más poderosos, pero aún así estaba escéptico de la serie. Hasta ese momento estaba aún con la idea de solo películas, no series. Pero cuando la vi, desde el minuto cero conecté con los protagonistas. Explorar la relación de estos dos la verdad me hace pensar que podrían ser la pareja más interesante de superhéroes en live actions. La química de Elizabeth y Paul es increíble, de verdad convincente. Y seas fan de los romances o no, WandaVision logra captar tu atención. Eso es alucinante. Creo completamente que Elizabeth debe ser nominada y ganar un Emmy por su actuación. La actriz entregó su mejor interpretación a la fecha, logrando emular actuaciones icónicas de décadas pasadas e ir evolucionando hasta mostrar una Wanda enloquecida, asustada, derrotada, enamorada. Todos esos sentimientos los supo transmitir. Aplausos y reverencias a la actriz. Muchos se emocionaron con la aparición de Tommy y Billy o la presentación de Monica Rombaud como superhéroina o el regreso de Quicksilver de los X-Men, aunque fue falso. Pero bueno, el punto es que todos los personajes lograron una impresión grande y favorable. Pero mi favorita, después de Wanda y Vision, es Agnes. Amé el personaje desde el primer episodio. Katherine Hamm deslumbró con su carisma y, como saben, es la única villana que recibió su propia canción en lo que va del UCM. Fue otra alucinante idea del equipo creativo. Me gustaron todos los intros de WandaVision, pero de ninguno me sé la letra. Pero Agatha All Along, o como Agatha no hay dos, la canto al derecho y al revés. En verdad me gustó su presentación y se convirtió en mi cliffhanger favorito, la verdad. Estoy muy feliz, amigos, de que no se deshicieran de Agatha. Creo que fue lo que más me alegró del episodio final. Su retorno en películas está más que confirmado y no puedo esperar para volverla a ver. Tal vez en Doctor Strange 2 cruzo los dedos porque sí. Habiendo dado todos los puntos fuertes de la serie que me hacen considerarla la mejor que he visto, quiero ahora describir mi experiencia en general con la misma, que me enganchó con su misterio bastante bien estructurado desde el comienzo. Conforme pasaban los episodios, mi hype solo iba creciendo a mil por hora. La escena con los Heart fue interesante. La presentación de Tommy y Billy emotivo. La salida de Geraldine del Hex alucinante. El cuarto episodio, amigos, creo que nos dejó a todos en asombro total. El quinto fue la bomba que la serie necesitaba para generar discusión global con la posible materialización del multiverso, además de traer de regreso al Quicksilver más querido. Visión tratando de ir contra la voluntad de Wanda inesperado. La revelación de la villana, que aunque todos la veíamos venir, fue impactante por la forma en la que se la presentó. Y el episodio 8 fue mi favorito definitivamente. Creo que ese episodio me hizo creer que estaba viendo una película y no una serie. Fue bien realizado, explicó varias cosas, exploramos más de la protagonista y la villana y era una antesala al gran final. Eso le daba más valor y epicidad. Cosas que ciertamente el episodio 9 dio final de una manera muy buena pero convencional. Ya saben, el típico final que te puedes esperar de una serie, pero que no encaja del todo con los demás episodios que sí lograban resaltar debido a la temática de los sitcoms, las revelaciones y el misterio. Creo que tras tantos episodios magníficos, mis expectativas crecieron exponencialmente y ciertamente el final no las alcanzó. La escena post-créditos del preámbulo al final me dejó en serio con enormes expectativas, pero en el final no fue significativo y quedó en la nada. La inclusión del Quicksilver de Evan Peters como Pietro fue desaprovechada totalmente y fue más un fanservice de relleno. Sé que dije en el punto 4 que nada está de relleno en la serie porque eso creí hasta el episodio 8. Pietro fue un engaño de Agatha, pero también lo fue de Marvel. Me desilusionó bastante. Tras el episodio 8 que les dije me pareció de verdad una parte de una película por los efectos y las escenas bien logradas, esperaba deslumbrarme con los efectos y secuencias del final, pero no fue así. No digo que haya tenido malos efectos y secuencias, digo que estos fueron al nivel de una serie y yo los esperaba al nivel de una película, por lo menos yo lo noté así. El ansiado cameo amigos fue otro truco, se habló mucho de eso, mencionaron a los amigos cuánticos y luego a Hawkeye y al final ninguno de ellos se presentó. Otra desilusión la verdad. Imagino que el cameo era el Skrull de la primera escena post-créditos que si bien es emocionante para Secret Invasion, el enfoque de Wandavision era el multiverso y se esperaba algo relacionado a Spider-Man 3 o Doctor Strange. Ahora la segunda escena sí fue mejor, es misteriosa y despierta bastante interés, pero aún así no conecta del todo con las películas que se supone debía serlo. Aún así me deja con más ganas de la Bruja Escarlata, el regreso de Tommy y Billy y su reencuentro con Visión. A pesar de todos los puntos débiles del desenlace desde mi punto de vista, fue un buen episodio final, como lo dije a la par de lo que te puedes esperar en una serie convencional, pero personalmente siento un poco de disconformidad porque no encaja con el resto de la temporada, que era todo menos convencional. No me malentiendan, me gustó el final, pero sí me faltó más. Honestamente, para mí el final es un 6.5 de 10, mientras que los otros episodios fueron o 9 o 10 o a veces 11, y por eso mi opinión de que es la mejor serie que he visto no cambia, pues como lo dije, el final no es malo, está a la par de lo que te puedes esperar en cualquier otra serie, pero los 8 episodios previos brillan con intensidad que me hacen poner a WandaVision en el podio de lo mejor en series. Esperemos que Falcon and the Winter Soldier logre acercarse a lo que la primera serie de Marvel logró y veremos cómo le va con el capítulo final. Y esa fue mi opinión de WandaVision final de temporada, no tienen que estar de acuerdo con todo lo que digo, los invito a compartir su opinión de la serie en los comentarios y recuerden respetar la opinión de otros. Muchas gracias por todo su apoyo, pueden seguirme en Instagram si lo desean, compartan el video con sus amigos, suscríbanse para más videos y nos vemos en el reporte de streaming. ¡Gracias!